bueno amigos comenzamos seguimos por acá bueno pues este ya los chicos aquí ya avanzaron miren ya colocaron los tubos uy se fue pándala yo digo que hay que buscar un bote más pequeño porque se tiene la boca muy grande y se va para afuera todo la cuchara bueno y éste ya avanzaron bastante gracias a dios y apenas va a ser mediodía entonces ya se fundió lo que es acá y ahorita están fundiendo los tubos entonces creo que el día de hoy vamos a llegar hasta ahí hasta la fundición de tubos y éste ya los midieron para que quedaran del mismo tamaño ahí están los cinco tubos gracias a dios y alcanzaron los dos tubos largos que tenían ahí ahí nomás nomás terminando de fundir viendo que ya se que ya se secó un poquito hay que limpiar el tubo si no le va a quedar pegado ajá porque ya vengan doña ana costó porque como ya se había secado ajá un trapo húmedo un trapo húmedo un trapo húmedo un trapo de agua para que se lave no hay que pegarle muy duro si no se va a rajar no hay que pegarle muy duro si no se va a rajar imagínate que se raje chiqui con raro otro tubo pero primeramente dios no pero que pasa que puede caer aquí y yo ahí está abajo ay chico no está ahí no está ahí pero tiene que ser un ay para pegarle yo pensé un poquito menos dos palabras llevas la cochampera la cochampera ya no escucharon la que pasa que siempre pesa aquí le cambian a todo el nombre ay no y mi botecita pues bueno pues ahí va creo que se va a tener que hacer más mezcla va no va a alcanzar con eso Barley no todavía se va a hacer otra cajecilla ajá ya va llegando arriba cuidado ahí con la cara cuidado ahí Nery salida va la mezcla bien aguay ahí ya se tumbó quedaría ahí recto si bueno chiqui ya tienes el primer pozo terminado ahora no se pela la mano ya no se pela la mano o sea que el guante tenía o sea que el guante tenía eso queda ajá a mí me pelaron se me pelaron las manos por estar pisando allá donde doña Ana así con la mano yo le doy una vez agua ese para lavar el tubo bueno ya se fundió el primero yo digo que hasta la fundición de tubo vamos a llegar hoy va ya hicimos la fundición de la columna hicimos la fundición de la pasa mano ahorita vamos a fundir los postes y ahí lo vamos a dejar porque no se puede poner la portanera está fresco todavía todavía está fresco pues hasta mañana sería eso también aquí las láminas van a ir atornilladas va porque no se puede soldar porque por la energía aquí no aguanta no aguanta aquí con la energía de aquí hay tanteas y esa varilla le ayuda para abrazar la portanera si no metan otro pedazo a la hora de doblarlo bien va o le metemos otro pedazo metamos otro fin de liso para hacerle hoyo a la cuenta para que quede con hoyo en medio le va a meter para que quede más segura voy a cortar entonces ese pedazo pero mire bien que puede pinla de pegar ¿cuál? eh, block ah, sí quedó calidad, sí la varilla lisa, ¿dónde está? ahí están calidad quedó todas están ahí aquellas cosas son más pequeñas pero aquí no hay lisa bueno y el día de hoy también se compraron se compraron cuatro vasos de cemento porque ya se nos había terminado esas están buenas ahora lo de banco abajo para que esas van a ser para abrazar la costanera ajá entonces se van a hacer atornillados las costaneras atornillados ya conseguí una grifa para doblar el martí la grifa ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ya con el martí ya con el martí y diré un coema y para allá solo que sacan allí pero ya ya falta poquito ya no nos va a hablar se va a salir del canal dice cuando te hagas a su casa son mentiras ay no ¿y salía cierto chiqui? no si salía sale cierto pero si mira chiqui hasta aquí a tu ahí si es muy diferente no ¿cómo? pero mientras yo si tengo trabajo ¿cuánto años me vas a dar? yo le sigo ay gancel pues que grande se mira el corredor se mira más ancho que el cuarto ¿no? ¿y cuánto quedó aquí? ¿de cuántos metros quedó aquí afuera? ¿sabes? ¿cuántos allá van? ¿cuántos metros quedó para afuera? pues un bloco más grande quedó del otro lado quedó como de tres y medio ¿la noche? sí porque tres tiene que el de largo y cuatro de ancho entonces aquí quedó de tres y medio y de y de ancho quedó de ¿qué? de ocho ¿de ocho metros? ajá padre qué grande aquí estamos para hacer un evento de calidad mi evento su cumpleaños su cumpleaños todos los cumpleaños mi boda oigan próximamente la boda de la chiquilibris yo creo que se va a hacer más más mezclado ay se va a hacer más sí bueno amigo entonces vamos a dejar por acá este video entonces vamos a vamos a liberar a nivelar todavía ahí ¿dónde? allá así ajá leiva bueno entonces también van a terminar de fundir porque sólo sólo aquel está fundido el que estaban fundiendo sólo ese está los demás todavía están vacíos dijo entonces vamos a dejar por acá este video amigos nos vemos hasta la próxima adiós chau